La presentación dramática para este videomatch Doctor Pistarelli Doctor Calcaño Pero que paso que ha tardado tanto en esa operación Sucedio algo Inesperado Igual imagino que ha sido un éxito, no? De eso justamente quería hablarle Por qué, me hace sospechar Cómo está Marisa Gómez Marisa Gómez No volverá a caminar Ay, por qué, por qué Por qué es la ganadora de un auto Cero kilómetro Espectacular Miren qué auto, excelente Y puede ser de ella siempre y cuando Acá está, qué tal Marisa Gómez Puede ser tuyo el auto siempre y cuando respondas bien Este acertijo, eh, atención Acá tenemos tres imágenes, tres figuras Me tenés que decir cuál de las tres es la descolgada Atención Tenemos a Sandro Guzmán, el arquero de Boca A Clemente Y a la avenida 9 de Julio ¿Cuál es la descolgada? Tiempo Tiempo Ay, qué lástima Es obvio La descolgada es la 9 de Julio Porque es la única que tiene dos manos Qué lástima Y ahora despedimos con un aplauso Gracias por participar Lo siento Lo siento Lo siento Hice todo lo que estaba al alcance de mis manos No es el único problema que tenemos, doctor Porque hay algún otro inconveniente Sí Has hecho mal una cirugía estética No Mirá, ¿de quién le has desfigurado la cara a Enrique Dillorno? ¿Cómo quedó Enrique Dillorno? ¿Es que es Enrique Dillorno? ¡No! Entonces, ¿quién es, por favor? ¿Quién es? Es el participante número uno Por el concurso de los disfraces Lo recibimos con un fuerte aplauso Acá está, por favor, ubicate Su nombre es Néstor Usuriaga Acá lo tenemos disfrazado, Frank Este es muy bueno el disfraz, eh Los felicito Participante número dos, Raúl Lirson Disfrazado de Leo Montero, eh Qué buen disfraz, hermano Muchas gracias Parecido, parecido Muy bien, grande posibilidad de ganar Participante número tres, Roberto Rodríguez Disfrazado de hombre invisible Miren ustedes qué disfraz, eh Grande posibilidad de ganar usted también, eh Gracias, ojalá que gane Claro que sí, claro que sí, muy bien Y el ganador es... El participante número tres Qué grande, felicitaciones, eh Los felicito por el programa Muchas gracias, muchas gracias Felicitaciones a vos también ¿Vamos a mandar un saludito, por favor? Sí, como lo hacía Ah, mi amigo Riquelme y Angie Muy bien, un aplauso para él Muchas gracias a ustedes también Muchas gracias Lamentablemente ya no hay más tiempo Ya no hay más tiempo Ya no hay más tiempo Debemos irnos del hospital ¿Pero qué es lo que estás insinuando? Ya no podemos mentir más No Tarde o temprano Descubrirán Que no somos doctores Y si no somos doctores ¿Qué es lo que somos? Somos... ¿Qué? Somos los conductores Que la vida es un juego Que se despide Hasta la próxima semana Chao, hasta luego Todo es un juego Es increíble Hasta las escenas más dramáticas Se transforman en juego Increíble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!